Te viene abril y Petenati Hogar te sorprende con promociones increíbles en el mes exclusivo de muebles y colchones. Todo en 10 cuotas sin interés y 20% de descuento por pago contado. Acercate a la sucursal más cercana o ingresá a www.petenatihogar.com.ar y conoce todas las ofertas increíbles que tenemos para vos. Estamos en el mes de imperdibles promociones en muebles y colchones. ¿Te lo vas a perder? Inauguramos sucursal en Venado y contamos con créditos personales con mínimos requisitos y las mejores promociones con todas las tarjetas de crédito. En Petenati Hogar, todo es más fácil. CIEM, centro de diagnóstico por imágenes, con la tecnología más avanzada y a la vanguardia de la medicina. Panorámica digital directa, radiografía digital convencional directa, ecógrafo 3D y 4D, densitómetro, mamógrafo digital, tomógrafo helicoidal, CIEM, imágenes, en Firmat, al servicio de la región, Carlos 12, 1115 y Aldear, 1140, teléfono 03-465-421-777 y 421-441-100, www.ciemimágenes.com.ar Fierrobec Firmat, venta de hierro en general, chapas lisas, negras y galvanizadas, chapas para techos aluminizadas y de color, y también perfiles C, metal desplegado, mallas e hierros para rejas, tejido romboidal para alambrados, caños estructurales, planchuelas, ángulos, hierros T, doble T, redondos y cuadrados, macizos, laminados y trasfilados en distintos aceros, entrega a domicilio sin cargo, dirección, ruta 93 kilómetros 0,5, telefax 03465-423-170, e-mail fierromeca-arnet.com.ar Firmat Nueva tarjeta APLA Más beneficios Más descuentos Más compras Más sonrisas Beneficios exclusivos para asociados APLA Cuotas sin interés en más de 100 comercios adheridos Los viernes 10% de descuento en Tienda La Unión y Picolino 7% de descuento en Distribuidora GF Hasta 4 cuotas sin interés en Romejial y motos para la compra de tu casco reglamentario Nueva tarjeta APLA Semillero Donatilio Una empresa diferenciada en desarrollo, producción y comercialización de semillas para el sector agropecuario Netamente de capitales nacionales, con distribuidores líderes en sorgo en todo el país y el exterior Donatilio Un rendimiento seguro Ruta 33, kilómetro 648 Teléfonos 03462-441-492 441-680 Murpi Santa Fe Agro Trans Venta de camiones y utilitarios Mercedes-Benz 0 kilómetro 18 años de trayectoria Unidades usadas Acoplado 0 kilómetro helvética Ruta 33, kilómetro 683 Teléfono 03465-420-909 Firmat Muy bien, último bloque del día después, rapidito, seguimos con la Liga Deportiva del Sur, el señor Hernán Farré estuvo en Santa Fe y Mitre Vamos entonces a ver qué era lo que ocurría en cancha de firma, que recordemos que el equipo de Estefano venía de caer frente a Pagón arriba y se quería recuperar frente a Rivadavia con esta novedad del arquero Hablábamos de novedad del arquero aquí ¿Fue el capitán? No, el capitán fue Emiliano Ah, Emiliano, ah no, una cinta de uso Volvió Nacho Aramburu La camilleta igual que sus compañeros Vamos a ver, Aramburu, Rivero, Romero, Ulla, Cereto, Cabral que hacía su debut, Gallego, Calomino, Barrios, Pare y Aramburu, el debut de Cabral Daniel Gafurri es el árbitro ¿Se escucha novedad Gafurri? No se ha perdido nada Fucol Servine, Vives Yo hablo a nivel arbitral, perdón, disculpeme Suinto, Regoza, Lupolini, Cuellar O Cuellar, Zaninovic, Gamba, Silva, Viera y Martín El equipo de Rivadavia Que ha cambiado, está jugando bien a comparación de otros años Pero lo respetó mucho firmar Rivadavia En un Emiliano que por izquierda encontró su lugar en el partido Marcó esa diferencia Y bueno, lo que veíamos nosotros, los viejos Gafurri No podía jugar Nacho con el buzo blanco porque se confundía con sus compañeros Atención, 5 minutos, Rivero va a tratar de hacer esto Y se va a lesionar Fíjate, vamos a repetirla Para mí no sé si hay falta No, cae mal, pisa mal Rivero me parece que hay falta Si uno quiere buscar la falta Pero Rivero se va a lesionar Recibe un golpe en el empeine Va a probar Y ya vamos a ver lo que pasa Barrios Firmino insistió mucho de afuera Mucho el arco Con un pujol que estaba seguro Estaba muy seguro el pujol Ahí está, pelotazo de... Calomino De Calomino para Emiliano A ver, salgo por acá No, por allá Por acá Se tropezó directamente Era un golazo Sí Pero bueno Incitido a firmar Fíjate que en 5 minutos 5 o 6 minutos Ya había tenido dos situaciones Complicaciones sobre todo las cosas En el fondo de Rivadavia Que aprovecha a firmar Una defensa joven de Rivadavia Eso sí, otra vez Emiliano Bien pujol Y bueno, no iba a poder más Rivero No va más Rivero Y debuta oficialmente Cristian Paz El pata 18 años Igual que Munillo Muy buen jugador Y lo va a hacer de muy buena manera Ya lo vamos a ver Bueno, empieza a llegar Rivadavia Con aproximaciones Esta va a ser de Zaninovic Para Silva Biel No En este rebote Silva Biel Que 9 peligroso Que Silva Biel Ya había jugado Silo Biel El año pasado En Rivadavia Ya había Buscaron todos los clubes Nadie se lo pudo llevar En algún momento Más de firmar Ni en barrios En barrios Sí Cediendo atrás Aquí a la izquierda Entrando Pujol Bueno, acá Fíjate Que Gallego Va a pisar la pelota Vamos a dejar el audio original A ver Que le dice Gafurri Si lo viera ¡Másate para allá! ¡Másate para allá! ¡Másate para allá! ¡Másate para allá! Si se le ha acotado ¡Másate para allá! ¡Másate para allá! ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¡Ah, es el malo! ¡Vivencia! Bueno, cabezazo de Cuellar Travesaño ¿Cómo se salió a firmar? ¡Qué malo que se puso a la juega! En un partido que firmara el dominador Hasta aquí La más clara Pasaba a ser de Rivadavia Mirá Cabezazo Solo El Travesaño Y después el cierre Bueno, estos fueron los mejores 5 minutos que tuvo Rivadavia Rivadavia 5 o 10 minutos Donde generó 3 o 4 situaciones Y esta de Sarinovich Un delantero rapidísimo Que tiene Rivadavia No, este viene del inferior de Rosario Central Buen trabajo Otra vez y Baviera No lo podían tener por acá No lo podían agarrar por acá En cara Ya levantó la vista Remata Arriba Arriba de Nacho Después firmaba volvió a tomar el control de partida Sí Aquí con Pare Cayendo Ganando Recuperando a Emiliano Luchando Tocando atrás El remate de media distancia Que rebota Otro remate más De Calomino Qué cerquita que pasó Un arquero que estaba tapado Si iba al arco era gol Porque estaba muy tapado Pujol Igualmente sigue la pelota Una clara que tenía firmada Bueno, acá roba otra vez Barrios Bien firmada Presionando en la mitad de la cancha Fíjate Barrios jugando de enganche prácticamente Ahí para Emiliano Muy abajo la garra Para arriba Esta Fue clarísima Centro Solo Cereto Va a venir el gol de Cereto en cualquier momento Les voy a decir Con la mollera Porque está cabeceando todos los partidos en el área contraria Tienen muy buen timing Autor de goles en los partidos importantes de reserva del año pasado Exacto Macos son y final y final Barrios Otra vez Solo por izquierda Remata No, esa como no entró Como no entró Se abre un poquito Toca en alguien No No, no, no Se abrió justo El hueco, el arco estaba Bien Barrios, eh Muy participativo en lo que va el partido Y esta Falta dura de paz Me parece una imprudencia del chico Pidieron a Amarilla No, no fue Amarilla Vamos a mostrar por qué esa jugada Atención Acá se iba a ver Amarilla para el defensor de Riega Si va solo Emiliano Y ahí empieza el enojo de la gente de Peirano ¿No? Porque una hacía Amarilla y otra no Bueno, acá sí Se va otra vez a Linovich Uya que lo manotea Y lo van a amonestar a Uya No está la imagen Pero está amonestado Uya Y bueno, final entonces De los primeros 45 minutos Empate en cero Me parece que Firmat mereció un poco más En estos 45 minutos inicia Y fue el que tuvo la pelota Tuvo situación es clara Igualmente hay que decir que Rivavia tuvo la suya Aquel cabezazo que pegó en Travesaño Estoy viendo Está sufriendo Firmat en las pelotas paradas Lo sufrió un pabón arriba Donde San Martín le marcó goles Por esa vía Y vi recién el cabezazo en el Travesaño La última que pasó cerca El Cuellar que nos llegó Digamos, algo a mejorar del equipo Y nos estaban referentes de pelota aérea Como Montiel, Rosas, Escampino Que son los que te marcan en tu propio arco Bueno, vamos a la segunda parte Y atención con el comienzo del segundo tiempo Porque Firmat no iban 15 segundos y casi marca Entra de basto Por Gallego Atención, fíjate como inicia Tomá Bueno, y luego en ese segundo tiempo se relaja Estaba medio dormido Estamos bien, sigamos igual Y la robó La robó Pare Ahí va, pare Entró Entró No, mirá Por ahí pasó Qué cerquita que pasó este remate Se le levanta justo El Hache dice ¿Qué tenemos que hacer para hacer un gol? Bueno, tienen que hacer esto Fíjate como toca firmar Pasito Limpio para atrás Sele rápido para adelante Puya Llega para de basto Que va a ser clave por la derecha ¿Qué hace Calomino? Mirá el pie a pie Y el pase que mete Calomino ahí Para que llegue de basto Para que la rechace Vives Y le queda ahí a Emiliano Que es mordidita y todo La manda adentro Y pone el 1 a 0 Y van 5 minutos Y firmar se ponía en ventaja Una pregunta ¿Cuántos goles yo a Emiliano? Ah ¿Cuántos pases creí que me ha dicho? No, ya 7 o 8 pases 7 o 8 pases Emiliano debe tener 5 o 6 goles Vamos a fijar Mordida la pelota Pero ahí en el hueco Un pujuel que también estaba tapado Emiliano que entraba Variantes en Rivadavia Acevedo por Gamba Y un Rivadavia Que va a salir Va a tener en algún momento Alguna situación para llegar al empate Un firmar que parecía que lo liquidaba En cualquier momento Pero a través del trajo de este hombre Mirá la jugada que va a hacer Silva Vieira La lleva Remata Pica ahí afuera La toca Nacho Sí 5 goles de Emiliano Muy buena jugada de Silva Vieira Pero Pero va a llegar esto Otro descuido ahí en la defensa Silva Vieira Tapa Nacho Y en el rebote Martínez Martínez va a convertir La toca el Tupu Romero No puede desviarla Y Rivadavia se empató el partido Empató el partido Había adelantado las líneas Estaba llegando Con situaciones Y finalmente en un error aprovecha Y Martínez pone el 1-1 Y la certidumbre que se quedaba en el partido Varios rebotes ahí para entrar Nadie la puede sacar Se festejaba como locos La gente de Rivadavia La platea femenina que estaba ahí cerca de la entrada Bueno, amarilla otra más Para el Tupu Para agarrar a Silva Vieira Tiro libre Le queda solo a Barrios El cierre justo Firmat lo va a empezar a arrinconar a Rivadavia Va a ir con todo lo que tiene Sí Ahí está Emiliano para pare Y no llegan a tocarla Ni centro ni tiro el arco Cerquita Bueno Había que ganarlo Fahelis en la cancha En el gol del Tuco Romero Exactamente Barrios fue atrás Se rearmó todo Y con Fahelis como 9 Emiliano Otra vez encarando El Ville sufriendo No entra No entra Había tiempo todavía Y van Al robo de 35 o 40 minutos Exacto Otra vez Barrios Comandando todos los ataques Solo Solo Y ahí no puede Fahelis Barrios es el comodín Porque fue por izquierda primero Después como lateral de la derecha Y con llegada Atención con esta jugada Reclamaron penal Le derra a Barrios Hay mano El movimiento está Hay mano Vamos a verla más cerca A ver Quedan muchas dudas A ver El movimiento del hombro puede ser Ahí Casi hombro Pero bueno ¿Algún firmat? La gente de Rivera protestó muchísimo Porque creía que era penal No, esta no la protestó tanta Va a protestar una Más que va a haber sobre el final Aquí Fahelis que gana con el cuerpo Igualmente también corró Posición adelantada Afuera, exacto Posición adelantada Bueno No lo entendí de quién era Esa posición adelantada Me parece que era de Fahelis Pero mete el cuerpo Bueno Sigue la jugada A ver El firmate aquí por Ya estamos rondando los 40 minutos ¿Qué va a hacer Emiliano? En cara por acá Sale por allá No puede Uya Uya Sí, Uya El centro Igual Monillo Joaquín Cabral Se invirtieron los roles Era el centro de Monillo para Uya Pero bueno Ya iban 43 minutos No podía encontrar Firmar el gol Uya levanta la cabeza Pone un centro Bárbaro De zurda De zurda para Monillo Y la va a buscar Cabral Joaquín Cabral Joaquín Cabral Que debutaba ¿Qué manera de debutar? Sí Y después posibilidades para aumentar Esta también Rosó el palo Emiliano no lo podía creer Y cuando ya teníamos 47 Va a llegar esto La polémica a la tarde A ver Habilitación Por la derecha Para el ataque de Rivadia De Peirano Allá arriba Fíjense A ver Iba a entrar Iba a caer el hombre de Peirano Y que va a pasar Salinovich ¿Lo toca Cereto? Usted hace tiro amarilla Simulación La gente de Rivadia ¿Cómo estaba? A ver Mírenla Para mí es penal Penal La gente de Rivadia Estaba ahí atrás A todos los que consultamos Inclusive a Cereto Inclusive a jugadores Estaban cerca de la jugada No marcaban eso Dirigentes que estaban ahí cerquita Dijeron Fue penal El enojo obviamente De la gente de Rivadia Era mayor Teniendo en cuenta Que estaban jugando Frente de visitantes Y faltó un equipo Que nos firmaron Y bueno Los enojos con Daniel Y Gafurri La gente de Rivadia Que hablábamos ahí Con algunos dirigentes Que decían Todos los partidos Nos hacen lo mismo Se quejan de los arbitrajes Como que Obviamente Los están perjudicando Yo creo que el final Termina ganando bien Ha marcado esa diferencia De un equipo a otro Quizás de categoría Un equipo Que va a estar pendiendo arriba Y otro que está luchando Para tratar de meterse Entre los mejores Ocho Como Rivadavia Un equipo de final Que hay que marcarlo Muchos juveniles Y esos juveniles Que entran Lo hacen de buena manera Es muy importante Me parece el trabajo De los referentes Que tiene Firmal Caso Miliano De Nacho Que vuelve Para que se sientan contenidos Los chicos de segunda división Que ya demostraron en segunda Estar a la altura De estar en el plantel De primera división Pero que ahora Lo van haciendo de buena manera Caso Paz Que entró el otro día Caso Cabral Que también debutó De muy buena manera Exacto Prácticamente tuvo tres debuts Porque Juan y Gallego Tenía pocos minutos en primera Lo hizo de titular Debutó Joaquín Cabral Directamente de titular Y debutó Paz A los diez minutos Sobre todas las cosas Me parece que Guillermo y Téfano Lo dijo en algún momento De que había chicos Que ya no eran más jugadores De reserva Que no son estos Ni Paz Ni Cabral Ni Gallego Pero que había muchos Que ya no iban a jugar Más en reserva Caso Pare Caso Renzi Caso Cepeda Que después Directamente fueron A prenderle primera Y que también cumplieron Y que estos Que quizás Si había que esperar Un poquitito más El apuro Por lesiones O por suspensiones Bueno Dieron la cara también Y han demostrado Que están a la altura De jugar en la primera De firmar Me imagino la alegría Que debe tener El Cachi y Téfano Al saber que Todos los que ha puesto Le han respondido Y que hoy firmado Juega con muchos chicos De la cantera Porque ayer ¿Quién jugó? Calomino Que ya es casi del club Calomino Emiliano Aramburu Rivero No, no, no Que no sean del club Ah, no sean del club Calomino Calomino Además Después son todos jugadores Del club Exacto Bueno Tenemos notas A ver Vamos a hablar entonces Con una de las figuras El que debutó El que hizo el gol Con Joaquín Cabral Y uno que volvió Nacho Aramburu Bueno, Joaquín ¿Se puede decir que Este es el debut Ideal en primera Del de hoy? Bueno Qué sé yo Por suerte salió Las cosas salieron bien Tuve la suerte De convertir Y bueno Sumé al equipo Así que Contento por eso Porque ganamos ¿Cómo fue la jugada? Sí, veo que Termina yo estaba Migo en la mitad del cancha Y digo Tengo que llegar así o así Y bueno Llegué por atrás Y justo le hemos hecho al centro Y quedé solo Segundo palo Bueno, ¿Qué te pido El Guille El técnico En este primer partido? Que juegue tranquilo Que sea ordenado Que no corra Para todos lados Pero Lo principal Que sea ordenado Y que Que me tenga confianza Bueno, ¿Y vos cómo te sentiste En este primer partido? No, bien Por suerte Me sentí bien Y bueno Dejé Todo lo que tuve Lo dejé ¿Se puede decir La vuelta ideal al club? Un triunfo Y los tres puntos en casa Sí, la verdad que sí Que un partido duro Ellos delanteros muy rápido Que saben lo que tienen que hacer Y bueno Por suerte Dejamos los tres puntos acá A pesar de las muchas bajas Que tuvo firmado hoy Demostraron un buen nivel Y bueno Le ganaron un rival complicado Y directo en la lucha Por la clasificación Sí, la verdad que el tema De las bajas Siete bajas tuvimos Bueno, pero los chicos Lo hicieron bastante bien Así que Que bien Muy contento por ello Bueno La visita por ahí Se quejaron mucho En la última jugada ¿Vos cómo la viste ahí en el arco Esa jugada polémica Que pudo derivar En gol de arriba En penal Pudo haber sido penal Si lo cobra Nadie dice nada La verdad que Que donde yo estoy Se ve que Que el delantero Tocó la pelota Y bueno Después barra el defensor Pero bueno Decisión del árbitro La idea cuál es Quedarte ya Toda la temporada en el club ¿Vas a apostar A quedarte acá? Sí, me quedo acá Ya hablé con los dirigentes Y bueno Me quedo toda la temporada acá La idea es sumar La mayor cantidad De puntos posible Obviamente Que suma gente también Y clasificar Entre los primeros cuatro ahora Si no se puede Ni vamos a la leche Bueno Buscaremos la La clasificación después Ahí compartimos La alegría De Joaquín Cabral Y la palabra De un referente Que volvió al club Nacho Aramburu Que me gustó La honestidad brutal que tuvo Dijo Sí, fue bien Fue bien Si alguien se merecía Que le pase esto Es Cabral Digamos Joaquín ha sufrido En inferiores Varias lesiones En reserva También venía de sufrir Una lesión Me parece que Se lo merece Monillo como le dicen Bueno Que desde chiquitito Uno veía De que iba a jugar Primera Y bueno Ahí está cumpliendo Congreso Para cerrar Lo que dice Aramburu Volvió para quedarse Todo el año Exactamente No como el año pasado Que se fue a mitad de año Yo creo que se fue Porque no tajaba Sí A lo mejor si estaba Se quedó Y se iba a quedar Más allá de que Tafarella Ha expresado en diferentes medios De que el arquero Para a Newry Quiere que sea Aramburu Bueno Pero Nacho dijo Que se queda Definitivo Muy bien ¿Vamos a ver a Argentino? Vamos Vamos Lo presentamos todos Argentino porque Estamos pasadísimos Vamos a ver Independiente Y Argentino Me encanta la pincha de Independiente ¿Qué querés que le diga? A ver Independiente Hernán Morata Porfiri Tocelo Blanco Bebante Tamanti Subiría Turlione Pallero Duflos Y Banduini El equipo de Yuale Argentino con Iaccini Mateo Torelli Acevedo Ávila Matiusi Paz Soljan Carranza Barrientos Simena ¿El árbitro? Y el árbitro fue Nicolás Machio De la cooperativa Muy bien Casi memoria es el Independiente Sí Sí Independiente es muy Salvo un nombre puede cambiar Sí, por eso uno ve Digamos cambios por ejemplo Ahora la aparición de Duflos Ya directamente como titular Pero El resto son siempre los mismos Bueno, se van a dar ¿De lo lindo? De lo lindo Amarillo Para su número 4 Para Porfiri Gastón Porfiri Atención con esta amarilla Bueno Va a ser un partido Con muchas imprecisiones ¿Y esto? ¿Penal? ¿Argentino con la vuelta De Matiusi Y el equipo de titular? A ver A ver Y Acevedo En orden Hay contacto Yo no sé si Para que sea penal En lugar de Marco Pledini Que está desgarrado Estuvo Acevedo Que va a meter esta patada Amarilla para Acevedo Se ha rato que no jugaba Acevedo en primera Pero lo ha hecho Muchos partidos ha jugado Diego Tocelos ese Sí El delantero Va a buscar el cabezazo Se le dieron al pie El Pitu El Pitu Barrientos Abre para Matiusi Que llega por ahí Levanta Tira el centro Matius Mena No cabeceó cómodo Pero estuvo cerca Y esta Esta fue clarísima El cabezazo ¿Pero en el palo? Sí, pero con el palo A ver Sí Nada que hacer para ir a China Subiría Ahí está Turlione No jugó el chiquitito Esta fue clarísima Ay, ese es otro Araujo Araujo No estuvo Diálogo entre el Héctor Y el árbitro macho Y atención Porque va a venir Un jugador clave en el partido Paz Ahí está Paz Juega para Mateu Alexis Blanco Y dice Tomá Morata No, Moró No, no, no Es gol de Mena Es gol de Mena Es gol de Mena Falta de Morata Último recurso Obviamente Eso es Roja Y penal para Argentino Nada que protestar De Morata Y camilla para Matías Matías Mena No va a poder seguir El partido No, no Que volvía de un golpe fuerte Otra vez Qué malo siente Qué malo siente Entra Ramúa Ramúa Pobre Matías Va Carranza Se va Turlione Carranza goleador de Argentino Son cinco goles Va Carranza Al medio Enorme el arquero Chiquitito Ramúa Muy buen arquero Muy buen arquero 35 del primer tiempo De la estatura Muy buen arquero Qué lindo para un arquero Entrarte en un penal Y atajarlo Cómo te crece la confianza Bueno, se va Matías Mena Ingresa Leonel Siccioli Sí Increíble de Matías Mena ¿Alguien sabe Que tiene esta altura? Un golpe fuerte No sé si todavía Se ha determinado la lesión Pero que lo complica Con la continuidad De por lo menos Esta semana Ahí va el remate Débil de Siccioli ¿El debut de Siccioli O había jugado No, había jugado Contra Bombal Ahora se repite La dupla que tuvo Esportivo Bombal En el 2011 Matías Mena De la mano de Carlos Carpecio Bueno, tiro libre Eri Banduini A las manos de Bernardo Iaccini Y así va a finalizar La primera parte Con un argentino Que estaba jugando Con uno más Que tuvo un penal a favor Y que no lo pudo aprovechar Sí, no lo pudo aprovechar Y bueno Veremos qué es lo que ocurre En los últimos 45 minutos Donde un jugador de más Para el equipo de Carlos Lertor A ver si lo puede aprovechar Frente a este Independiente Que venía de conseguir Algunos resultados en favor Para mí Independiente Va a luchar el torneo Se ha reforzado Hoy se lo dije Ya se lo dije Atención Iban cinco minutos Penal para Independiente Mano de Torelli Sí, es penal Mano fue Sí, es penal Sí, es mano Mirenla Me parece que el instinto Ahí por evitar Cómo se fue Un jugador de Independiente Parece más un agarrón Que la mano de El defensor Dos conocidos, ¿no? Dos celos Que obviamente no lo grita Por su pasado cuero El año pasado Como dicen los manuales Cruzado Y como dicen los manuales Hay que tirarse cruzado Nada que hacer Para Bernardo Iaccini Empezaba el segundo tiempo Y Argentino arrancaba Abajo Tuvo esta Ahí Soljan una vez Va Soljan dos veces Y la defensa Independiente Que estaba Segura Va a insistir Argentino Por esa Por la punta izquierda Barrientos Bien por El arquero Van a empezar Los cambios Le va Palleros Jean Pauli en Argentino Ya estaba En lugar de Soljan Y Julio estuvo En el banco Ahí está Jean Pauli Ahí va por la izquierda Va a desbordarlo Vea Estoy solo Estoy solo Ahí Y la termina Rechazando la defensa Independiente Salvando el El peligro Van a insistir acá En la contra Es gol de Duflos Es gol de Duflos Se va Sol de Duflos Es gol de Duflos Mano, mano No, no, no 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 Esta vez definió mal Kevin Otra situación para Argentino Bien por Ramón Atacaba Con Alexis Blanco Independiente en la contra Va a tener este remate Melano, está buena jugada Y acá va a llegar Otra nueva expulsión Para Independiente Pero atención con la jugada Fíjense ¿Es falta de Porfirio O es falta de jugador de Argentino? Es de Argentino A primera vista Del jugador de Argentino Bueno El árbitro dijo Que era falta De jugador de Independiente Amarilla Más amarilla Es roja Mírenla Es falta de jugador de Argentino Increíble Se cobró falta a Porfirio Y lo expulsó Y la mente quedó con nueve Porfirio que ya sufrió La segunda expulsión en el torneo La primera fue contraesportiva Está injusto Bueno Argentino tenía dos hombres más Le quedaron un par de minutos Para tratar de empatarlo No pudo encontrar la fórmula Fíjate Le costó mucho llegar Y acá va a llegar La mala Otra mala noticia Para Argentino Es la expulsión de Carranza Hasta ahí no pasó nada Fíjate que Carranza Agarra la pelota Y la tira lejos Y el árbitro lo ve así Amarilla Estamos hablando del goleador Y que uno de los mejores No me protestes más Carranza No me protestes más Y fíjense el árbitro Me cansó Roja Afuera Argentino se queda sin Carranza Vamos a ver cómo está Mena Para el próximo partido Muchas bajas No creo que esté el próximo domingo Para recibir a Álvarez Y bueno Va a llegar la última Situación Ya estaban 10 contra 11 10 contra 9 No, 10 contra 9 Perdón 10 contra 9 Y aquí Nada Final Qué victoria Qué victoria importantísima De Independiente Ante un argentino Que hay que decir Que se le complicó Y mucho La clasificación Por lo menos En esta parte De la Sí, sí Por lo menos Para estar dentro De los cuatro De la primera rueda Muy difícil Ya vamos a ver La diferencia De números que hay Y porque tiene que quedar libre Sí, cuando no te salen las cosas Parece que todo te es al revés Carranza Que habitualmente no era penales Lo erra Matías Mena Que hubo una lesión Que había hecho un gol Que había hecho un buen partido En la Villa Se lo vuelve a lesionar Está complicado Yo diría que ya en esta rueda No Peledini que volvía De tres fechas de suspensión Se desgarra Me parece que ya no le va a alcanzar A esta rueda Es muy poco El margen de error que tiene Sumándole la lesión De Gerardo Escazina Tiene que ganar Todos los partidos Espera que los demás pierdan Digamos Para mí está muy complicado Tiene que empezar a sumar Porque en la general Te da la puerta Para la segunda rueda Ni hablar Bueno, hay números, ¿no? Vamos a compartir Lo que fueron los resultados De esta nueva fecha De la Liga Deportiva del Sur Compartíamos La victoria de firmar 2 a 1 Sobre Rivadavia Gran choque Entre Atlético Paz Y Acebal Ganó el Lobo 3 a 1 Percy San Martín 1 a 1 Repasamos hace un ratito La victoria de Esportivo Bombal 1 a 0 Frente Olimpia 2 a 2 Empataron Blanco y Negro Y Sporting La goleada del fin de semana Álvarez derrotó 6 a 1 a los Andes Independiente Le ganó a Argentina 1 a 0 Libre Carrera Tabla de posiciones Álvarez es el líder Con 17 unidades Acebal 16 Paz está en tercera educación Que quedó libre Tiene 15 puntos San Martín y Bombal Tienen 14 13 para Independiente De Vigan Firmat Y Olimpia Que tienen que quedar libres Tienen 12 En las reuniones Que ya quedó libre Tiene 11 Argentino 9 8 para Rivadavia Para Carrera Para Los Andes Y para Sporting Y cierra Hertz Con 5 unidades La próxima fecha La décima Ahí va a ir Gerardo Va a viajar A Paranar Río Para ver a Bombal La asociante San Martín Exactamente En Vigan Sporting Recibe a Firmat Olimpia Independiente Y aquí en Firmat Argentino Recibe a Sportivo De Álvarez Encima mirá el rival Que tiene Argentina Rivadavia Hertz Acebal Va a recibir a Blanco y Negro Y Los Andes Carreras Libre El Atlético Paz También se dio una situación En Villa Mugueta Que la tenemos que remarcar Porque ya le dijeron en el noticiero Entre esas noticias Una vez finalizado el encuentro Entre Hertz y San Martín Fue agredido físicamente El director técnico Señor Barrichello Según las versiones Que me han llegado Por dos hinchas ¿Dentro del campo de juego? No, no A la salida del complejo A la salida del complejo En la cual todavía se dudaba No sé si habrá una determinación oficial De Barrichello De dejar de ser el técnico Hasta ayer te entendí Que no estaba con Pinoza Estaba en la voz de él Decidir o no Qué barbaridad Sí La verdad que Hace mucho que no tenemos Un hecho así Lamentable Dos hinchas De Ger de Villa Mugueta Lo agredieron Así que bueno Después consigue un buen resultado Frente a Pagón Arriba Un empate Frente a un equipo Iba ganando Iba ganando Los empates son el final Pero bueno Enfrentabas a uno de los mejores equipos Que tenía Liga Como es San Martín Un candidato Ganó el título Exacto Para mí Álvarez y Acebal Lo van a clasificar Esta rueda Paz Yo también lo anoto Después Paz se viene cayendo Para mí Álvarez y Acebal Están adentro Y dentro de otro Voy a esperar una fechita más Si recordemos que Firma Argentino Olimpia Y Paz Tienen que quedar libres Y hay que ver Bueno yo La semana que viene La verdad que Es muy difícil arriesgar cuatro Yo riego la última Yo Yo la semana que viene ¿Paz clasifican esta o no? Sí para mí sí Bueno yo arriesgo la semana que viene Pero Álvarez y Acebal ya están Para mí Para mí van a llegar a la última fecha Dos clasificados Nada más El resto se va a definir Nos vamos Bueno que sigan realmente muy bien Que tengan una muy buena semana Nosotros vamos a reencontrar Veremos si el miércoles O el martes por la noche Porque es primero de mayo El miércoles que viene Más acá dicen martes de la noche ¿No? Martes Martes de la noche Martes de la noche Bueno ¿Quiere trabajar el primero de mayo? Bueno Si llueve No lo hacemos Si no no hay otra chance Bueno nos vamos Que tengan una muy buena semana Nos reencontramos dentro de Siete o seis días Chau Tiene maradonas y peles La copa más graciosa Es un rostro con las que osa Suelta pues el cuero Que mi gente está que goza Todos los domingos Soy el pibe de mi barrio Toda niños Mi campín Mi barrio Al vecindario Todos los domingos Soy el pibe de mi barrio Toda niños Mi campín Mi barrio Al vecindario Es un rostro con las que osa Tiene maradona Mi barrio Es un rostro con las que osa Tiene maradona La copa más graciosa Tiene maradona